La Alcaldía de Quibdona, asocia con el Hospital Ismael Roldán Valencia, reactiva servicios amigables para jóvenes de escasos recursos, donde se brindarán asesorías gratuitas en temas como educación sexual y reproductiva y atención psicológica. La coordinadora del programa y la gestora social nos cuentan sobre cómo es esta reapertura y los beneficios de la misma. Estamos haciendo el relanzamiento de los servicios amigables en el Centro de Salud del Barrio Reposo, como un servicio que tenemos a disposición de nuestros jóvenes. Sí, nosotros necesitamos que nuestros jóvenes sientan a la administración municipal y hoy aliados y articulados con el Hospital Ismael Roldán como ese servicio que se les va a prestar para que ellos conozcan sobre prevención de embarazos en adolescentes, para que tengan esa asistencia en salud sexual y reproductiva, en salud mental, y que aquí van a tener todos los servicios con los cuales ellos deben contar para llevar mejor su salud en el municipio y en esta zona. Bueno, aquí es una asesoría completamente gratuita, tenemos todo el equipo de profesionales, aquí hay médicos, psicólogos, enfermeros, tenemos personas de educación física y que es un equipo interdisciplinario que les va a apoyar desde los 10 hasta los 29 años. Toda la asesoría y el acompañamiento que ellos necesiten lo estamos brindando desde aquí, desde el centro, inclusive aquí tenemos los servicios amigables, pero en las otras comunas ellos también van a poder acceder a estos servicios, no de manera exclusiva, así como lo tenemos aquí, allá deberán pedir citas o tendrán consultas diferenciadas, pero aquí vamos a tener todos los servicios que ellos tienen en el servicio amigable. La idea es que el servicio lo que busca es esa captación de los jóvenes para poder brindarle una atención en salud óptima de acuerdo a cada una de sus necesidades, en planificación familiar, en prevención del embarazo, en interrupción voluntaria del embarazo, en enfermedades de transmisión sexual, en lo más importante que es el proyecto de vida, por eso tenemos a disposición un equipo interdisciplinario compuesto por una psicóloga, una trabajadora social, que van a estar acompañando en todas esas etapas a los jóvenes y que a su vez van a permitir realizar intervenciones a aquellos que tengan algún tipo de problema de sustancias psicoactivas y así se identifica durante todo el proceso. Uno de los participantes de la reapertura de los servicios amigables nos cuenta su experiencia al recibir estas asesorías y la importancia del reinicio de las charlas en estas poblaciones. Me parece muy importante porque la verdad en cuanto acá sobre la zona norte nos tenían muy descuidados sobre estos cuidados que debemos de tener al momento de tener relaciones sexuales o estar acompañamiento de cuando tenemos un trauma psicológico o no. Es por parte de asesoría porque la verdad no tenemos como una asesoría ni de trabajadoras sociales ni de nada acá en la zona norte. Entonces esto nos sirve la verdad. Es un implemento muy importante que nos acaban de traer acá. ¿Por qué razón? Porque con esto vamos a tener asesoría para saber cómo manejar en el momento de tener relaciones sexuales con una persona o tener una relación con dicho joven. Hoy con las charlas que nos dieron, nos dieron a entender que vamos a tener implemento de transmisión sexual como el ya de las pastillas y todo eso. La coordinadora operativa del programa Intervenciones Colectivas de la Alcaldía manifiesta que una de las razones del aumento de embarazos a temprana edad en el municipio es por la falta de educación sexual en los jóvenes. Por lo que aún, aunque no lo creamos, el tema de la sexualidad se maneja con tabú. Los jóvenes tienden a preguntarse entre ellos y muchas veces no tienen la claridad de todos los procesos y se abstienen de ir a estos centros de salud e inclusive a estos servicios que hoy nosotros estamos aperturando. Entonces, por eso es que hemos puesto en marcha una estrategia muy bonita que es utilizar una móvil, es una unidad amigable que va a estar en las seis comunas del municipio de Quibdó como punto itinerante. Allí vamos a tener el equipo interdisciplinario quien va no solo a caracterizar a cada uno de los jóvenes sino a identificar todas las necesidades que en salud y en el tema de adolescencia ellos necesitan. Se espera que las juventudes ocupen esta vez los servicios amigables ofrecidos ya que en ocasiones anteriores habían tenido que suspender por la ausencia de participantes. El reto a la administración municipal es implementar estrategias que permitan que los jóvenes asistan a las actividades a realizar y puedan prevenir así embarazos a tempranidad, enfermedad de transmisión sexual, entre otros.